Los socios y los delincuentes. Yo puedo afirmar que todos son lo mismo. Enfrente hay una gasera. Enfrente hay una gasera. Todo eso se debe investigar. Este hecho no va a quedar impune. Vamos a ir a fondo. A fondo. El presidente de la República está informado. El secretario de Gobernación Federal está informado. Los mandos superiores de Sedena, de Guardia Nacional, de todo lo que implica de Pemex. Hablé con el director de Pemex por la mañana. Están informados. Tienen datos de todo esto.